Navegación en el aula virtual Para comenzar debemos cerciorarnos que en la parte superior deberán figurar nuestros datos, nombres y apellidos y una fotografía. Si damos clic en el enlace de mi escritorio podemos acceder a algunos enlaces como las noticias de interés, los eventos próximos programados en el presente aula virtual y algunos accesos como son mis aulas virtuales, mi perfil, editar mi perfil, cambiar de contraseña, calendario, mensajes y el botón salir. Para cerrar esta vista volvemos a dar clic en mi escritorio. En este espacio aparecerá información relacionada al número de aula en la cual nos encontramos. En la parte superior aparece la barra de navegación en la cual se encuentran algunos iconos que iremos detallando. Icono Tutor Virtual Desde este icono podemos acceder a la información relacionada a nuestro tutor virtual. Icono Participantes Desde este icono podemos acceder a la relación de docentes inscritos. Icono Recursos Desde este icono podemos acceder a los documentos y videos seleccionados por nuestro tutor virtual. Icono Foros Desde este icono podemos acceder a los foros temáticos planteados en este aula virtual. Icono Consultas Desde este icono podemos realizar y registrar alguna consulta a nuestro tutor virtual. Icono Trabajos Desde este icono podemos acceder a los trabajos pendientes. Icono Cuestionario De este icono podemos acceder a los cuestionarios establecidos en este aula virtual. Icono Agenda Desde este icono podemos acceder a las actividades establecidas dentro de este aula virtual. Icono Notas Desde este icono podemos acceder a las calificaciones de las actividades realizadas en el aula virtual. Icono Mensajes Desde la cual podemos acceder a la bandeja de mensajes. En la parte central se encuentran los módulos temáticos, los cuales están estructurados de la siguiente manera. Cada módulo tiene una presentación y una relación de actividades planificadas dentro de cada módulo. Damos clic en la presentación. En el interior de cada módulo aparecerán los enlaces de navegación, los que nos permitirán dirigirnos de actividad en actividad. A continuación, los invitamos a realizar una navegación dentro del entorno virtual. Desde este нос Kino